Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, saludamos a los oyentes que se van a unir a la sintonía a través de la red universitaria de Colombia. Por supuesto, saludamos también a toda la comunidad digital que en este momento se conecta a través del Facebook Live de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Hoy estamos en el programa Lo que nos toca, hablamos de psicología y vamos a abordar un tema, un tema, un tema. Un tema polémico, me gusta, los dueños de la memoria del conflicto, las víctimas del Estado, o podríamos decir como si hubiera un dueño de esa memoria. La mía lo podríamos poner en interrogante. Y para hablar de este tema, hemos invitado a Alejandro Riascos Guerrero. Él es psicólogo de la Universidad de Nariño, es magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Y además es candidato a doctor en psicología de la Universidad del Valle. Bienvenido a Univalle y bienvenido a los micrófonos de Univalle Estéreo. Muy buenos días a ustedes aquí en la mesa y a todos los oyentes, a quienes nos siguen en Facebook Live. Pues muy contento de estar acá, esta que es mi casa durante estos últimos tres años y ahora en radio. Muy contento de estar acá. Yo espero que nos llamen mucho, Alejandro, y que nos escriban a través de las redes sociales. Acuérdense, arroba Univalle Call en Instagram y arroba Universidad del Valle en Facebook. Y bueno, los oyentes que quieran participar del programa, lo pueden hacer a través de la línea 322-3010. Tomen nota, 322-3010. Y darle la bienvenida aquí a mi co-equipero, David Quebradas. Él es psicólogo, especialista en neurociencia, tiene maestría en filosofía. Y bueno, ahora está en su tercer año del doctorado en psicología de la Universidad del Valle. Bienvenido, David. Muchas gracias, Fulvia. Y muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a los que están conectándose ahí desde sus casas, en el Facebook Live, los que nos siguen también a través de la radio. Hoy, un tema bastante especial. Hay una frase que nunca me cansaré de repetir una y otra vez en diferentes contextos, porque lo permite. Es esa frase de Gabriel García Márquez que dice que la vida no es lo que uno vivió, sino aquello que uno recuerda y la manera como uno lo recuerda. Voy a tomar nota de esa frase, David. El problema es que a veces consideramos, o jamás cuestionamos, jamás nos preguntamos si lo que nosotros recordamos es un deber, es una obligación. Depende de nosotros y nuestras estrategias internas de recordación, o si a veces la memoria, cierto, está impuesta a través de una plantilla institucional, o a través de unas comunidades que nos obligan a recordar y que a veces no permiten hacer el ejercicio de olvidar. También hay derecho a olvidar. Y, sin duda alguna, cuando hablamos del conflicto armado, algunos quisieran olvidar y no tener que volver a recordar lo que han vivido. Otros, por el contrario, quisieran poder recordar y escuchar un país, que necesita decir algo que sigue ahí, en silencio, pero que también depende de nosotros afuera poder escucharlos. Ese campo tan complejo del recuerdo del conflicto, hoy denominado ese campo de la memoria histórica, sin duda alguna, atraviesa diferentes disciplinas y saberes. Y hoy tenemos a Alejandro para que nos pueda explicar qué es lo que sucede en ese espacio de investigación, qué es lo que sucede en ese espacio de experiencia. Porque, sin duda, a los acamícos les encanta, ¿sí?, llenar de conceptos la vida. Y, a veces, sus imaginarios tratar de volverlos unas realidades. Pero eso no necesariamente es lo que tiene el actor del conflicto y la víctima. A veces no hay tantos conceptos, sino, más bien, unas palabras más sencillas para comprender lo que ha atravesado. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, David. Así que, Alejandro, no está fácil el desafío de hoy. Sobre todo porque, bueno, en los últimos programas hemos invitado a personas que ya son doctores recién graduados o personas que están como candidatos a doctores, ¿no? Y para la gente puede ser un poco lejano. Bueno, y este doctor, ¿qué es lo que va a hacer? Que puede impactar a la sociedad. Y, bueno, por eso nos hemos propuesto este programa también. Quiero dar la bienvenida, igualmente, a nuestro operador de radio para el programa de hoy, Germán Orozco. Bienvenido, muchas gracias. Y, por supuesto, y como siempre, darle la bienvenida aquí a nuestro técnico que hace posible este Facebook Live, que es Julián Mari. Bienvenido. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología para los que se acaban de conectar y a los que acaban de sintonizar acá el dial de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Y hoy vamos a hablar los dueños de la memoria del conflicto, las víctimas o el Estado. Y, definitivamente, esta frase que ha citado David es muy disciente. La vida no es lo que uno vivió, sino, finalmente, lo que uno recuerda. Hablemos, primero, digamos, por esta apuesta política que tiene Colombia frente al conflicto armado en cuanto a la construcción de una memoria histórica que se ha propuesto establecer, reconocer y darle la voz a todas las personas, a las víctimas, principalmente, que han hecho parte de este conflicto. Ok. Como usted lo dice, ustedes lo dicen, no es un tema fácil de abordar, digamos, y que lo podamos aterrizar a palabras cotidianas. Sin embargo, antes de abordar como la pregunta que usted me lanza, sería chévere que los oyentes pudieran reflexionar un poquito sobre su propia experiencia de memoria, ¿no? A veces se nos pasa por el lado, se nos pasa la importancia que tiene la facultad del recuerdo, ¿no? Que tenemos todos. No solo como una facultad cognitiva, Sí, no solo como esa capacidad a veces que algunas personas tienen, es que es admirable, ¿no? Recordar todo como a pie juntillas, ¿no? De lo que hacen o recuerdos pasados. Sino en esa posibilidad de que, pues, conectando un poco con la frase, de que la memoria nos brinda identidad, ¿no? La memoria nos posibilita ubicarnos y establecer nuestras propias coordenadas de quiénes somos, ¿no? Con quienes compartimos y de ahí establecemos relatos. Piensen ustedes la importancia de recordar quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, de dónde vienen, ¿no? Cuál es la historia incluso de sus padres. Eso marca puntos de identidad para las personas. Piensen una persona con Alzheimer, por ejemplo, que difícilmente puede recordar después de que la enfermedad avanza quiénes son sus familiares y después quién fue el mismo pierde sus coordenadas de ser. Nosotros quizás advertimos la importancia de la memoria cuando aparece el olvido, ¿no? Cuando algo se nos olvida, cuando algún despiste perdemos objetos cotidianos. No sé si les ha pasado, ¿no? Que tienen las llaves, las gafas o una cosa y empiezan a revolver la casa porque no saben dónde las dejaron, ¿vale? Ahí es cuando dicen qué modo de memoria tengo, bueno, vienen como expresiones de ese tipo, ¿no? Entonces, la memoria tiene una importancia vital para nosotros como seres humanos y seres de cultura, ¿verdad? Entonces, si para cada uno es importante el asunto de la memoria individual, da unos rasgos identitarios, pues eso también se extiende a la parte colectiva. Entonces, todos compartimos más o menos unas coordenadas históricas que nos permiten llamarnos colombianos. Compartimos algunas coordenadas de eso y justamente hay una disyuntiva, podríamos decir, entre aquello que los colombianos recordamos frente al conflicto. Una disyuntiva, una división, digamos, porque no toda la población ha estado expuesta directamente a las condiciones del conflicto y es justamente ahí donde aparece la dimensión de la memoria histórica como un deber que recae sobre el Estado, ¿no? El deber de recordar lo que... hiperpreservar lo que ocurrió en el conflicto para que todos los colombianos lo conozcamos. La cosa es que no es tan así, ¿no? No todo el mundo está, hay que decirlo, puede sonar difícil. ...interesado en empaparse un poco de lo que han sufrido las comunidades, ¿no? Eso no es de un interés popular, digámoslo, ¿no? No es de un interés popular y justamente ahí está el meollo del asunto, ¿no? Cuando esto se vuelve una política de Estado, ¿no? Cuando a partir de la ley 975, por ponerme técnico un poco con el asunto, es donde más o menos aparece algunas condiciones que ponen a la memoria en el centro y que establecen unos parámetros para que se empiece a construir, ¿no? Esa memoria del conflicto en Colombia. Y bueno, eso termina siendo una... un campo, como bien usted lo decía hace un momento, en el que van a haber unas relaciones de poder comprometidas, ¿no? Incluso entre las mismas comunidades que están ahí compartiendo sus relatos. Si ustedes pudieran, por ejemplo, consultar un poco lo que ha sido este último periodo de, digamos, como de mandato institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿quién está a la cabeza? Por ejemplo, hay toda una serie de polémicas, ¿no? Entre lo que las directivas dicen desde el Centro Nacional, desde las posiciones que tienen frente a las comunidades y las comunidades responden también de manera bastante fuerte, ¿no? Muchos retiraron, muchas comunidades retiraron sus documentos, sus construcciones de memoria histórica del Centro Nacional como por protesta a las posiciones del actual director. Y esto es interesante, Alejandro, porque, digamos, que recuperar la memoria histórica del conflicto ha sido presentado como una apuesta para la paz. Correcto. Porque, de acuerdo a lo que dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, dice que la memoria histórica es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Sin embargo, tú nos dices, bueno, no, hay muchas comunidades que han retirado sus documentos de memoria y es por eso que yo creo que todo esto que nos estás contando, porque en este campo de la memoria, que por lo menos ya no pasamos a las cifras frías y estadísticas del conflicto, sino que el conflicto tiene personas que lo han vivido y lo han sufrido, igual esta memoria está llena de conflictos, porque ¿quién dice qué es lo que se debe recordar? ¿Quién lo legitima? Sí, justamente, si pensamos un poco también en ese marco que usted pone ahorita, ¿no? ¿Quién legitima? ¿Quién dice lo que es o lo que no es? Es claro, el Centro Nacional de Memoria Histórica, las políticas de memoria que nacen a partir de la ley 1448, lo que van a mostrar es que no hay una línea, ¿no? Eso es lo que dice la política, ¿no? No hay una línea institucional, estatal de lo que es la verdad del conflicto, sino que ese papel, digamos, o ese lugar se le reconoce a las víctimas, ¿no? A quienes comentan o narran los hechos del pasado. Y justamente, pues, esa es la importancia de la construcción de memoria, digamos, que para el Estado cumple una función, vital, que es la reparación, aporta las condiciones de reparación simbólica de las víctimas y en alguna medida ello implica que tengan que establecerse unos parámetros muy puntuales sobre cómo se debe hacer, qué hay que hacer, qué comunidades se tienen que intervenir, hasta dónde puede llegar el brazo del Estado para aportar a la construcción de memoria. Y, digamos, lo que a mí me interesa, digamos, el campo donde yo estoy trabajando justamente es mostrar un poco esas relaciones de poder que se construyen dentro de ese campo, no como una práctica que va desde, digamos, como orientada hacia la crítica de las prácticas de construcción de memoria histórica, porque son importantísimas para el país, ¿sí? No podemos desconocer la importancia de lo que se ha hecho hasta este momento en materia de construcción de memoria histórica. Le debemos muchísimo, pues, al avance de una sociedad un poco más próxima a la paz y así se quiere, el saber muchos hechos, pues, lo que está pasando ahorita con la Comisión de la Verdad, por ejemplo, son elementos que difícilmente podemos desconocer su importancia para la sociedad colombiana. No se trata de hacer una crítica de eso, sino mostrar cómo funciona y si existe de alguna manera una memoria que es gobernada de alguna manera, ¿no? Que hay un gobierno detrás de la memoria histórica, de la construcción de memoria histórica y si las comunidades también establecen sus propias formas de gobernar como recuerdan. Creo que eso es lo interesante. Eso me parece súper, súper importante. Voy a dar voz a las personas que nos están escribiendo desde el Facebook Live Alex García Escobar dice saludos apreciados colegas orgullo, perdón, orgullosamente psicólogo univayuno. También nos dice Alejandro Díaz, muchas gracias. Y dice nuevamente Alexander, Alex García, perdón, como psicólogo univayuno y estudiante de derecho de la Universidad Santiago de Cali, definitivamente el trabajo con las víctimas es fundamental para la transformación social, para una sociedad en paz, la justicia transicional apuesta por ello. Bueno, y es de alguna manera lo que tú estás reconociendo en primera instancia. Sí, ya hay que mirar que este es una línea digamos que no emerge de manera arbitraria en Colombia, ¿no? Hay que saber que detrás de esto hay todo un trabajo de defensores de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos que de hecho en Colombia históricamente son los que primero empiezan a ser como un resguardo de lo que son las violaciones al derecho internacional humanitario, pero también debemos entender que hay toda una preocupación mundial con respecto a las memorias, con respecto a la memoria histórica de los conflictos y pues el derecho a la verdad que institucionaliza digamos organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos son los que nos dan línea a nosotros y son los que van a establecer la memoria histórica como un eje articulador quizás, ¿no? que permite el acceso a las víctimas a la verdad la justicia y la reparación digamos que es como todo un vector que atraviesa el proceso de justicia transicional el proceso de reparación la memoria y de ahí su importancia luego hay que retomando un poco lo que dice el comentario del compañero también hay que ponerle ojo a cómo se interviene a las víctimas yo vengo de un departamento ustedes sabrán Nariño ha sido golpeado duramente históricamente por el conflicto y hay muchas organizaciones de víctimas hay muchas comunidades pues con las que se ha implementado un trabajo pero digamos en mi experiencia lo que empecé a evidenciar es que estas comunidades empezaron a mostrar un desgaste están múltiplemente atendidas están múltiplemente intervenidas no sólo están las organizaciones sin ánimo de lucro no sólo están las organizaciones estatales que están alrededor de ellas garantizando derechos están también las universidades están también las universidades que hacen prácticas que hacen investigación con ellas y este desgaste al que me refiero empieza a mostrarse de una forma particular ellos no quieren algunas comunidades por ejemplo que a las cuales yo me aproximé no querían hablar más y ese es un ese es un ese es un un hecho fundamental puesto que puedes hablar un poco de estas comunidades porque me interesa esto que estás diciendo sobre la base de la importancia correcto de esta memoria y recuperar esta memoria tú estás hablando que de todas maneras hay una hay una memoria que está gobernada sobre intervenida y que las comunidades algunas comunidades no quieren hablar más hacen resistencia hacen resistencia a la intervención y eso quizás está de la mano por algunas prácticas quizás no muy favorables que no nos hacen mucha mucho honor a la causa psicológica digamos porque hay otro fenómeno ¿no? que del que hay que hablar puntualmente y es que todo el marco de intervención psicosocial también se ha convertido como en un nicho de mercado y ese asunto es fundamental tocarlo es decir hay unas organizaciones que están detrás de los recursos que atienden a las víctimas y se lucran así digan que son sin ánimo de lucro eso no son todas obviamente no son todas pero aquellas que tienen este tipo de prácticas pues terminan haciendo lo que nosotros conocemos como manoseo de las de las comunidades ¿no? y muchas veces el material de trabajo son las narraciones de las víctimas así no sea un trabajo directamente comprometido con la construcción de la memoria histórica si las intervenciones apelan al recuerdo es un trabajo de memoria por supuesto ¿sí? en ese sentido las comunidades empezaron a y lo que me decían es que siempre nos ponen a contar lo mismo es que siempre vienen y nos preguntan lo mismo y es que siempre vienen y nos toca contar nuevamente y eso es terrible para nosotros una de las condiciones que se va a establecer alrededor del deber de memoria es el derecho a entender y a elaborar el pasado violento ¿sí? tal parece que los que buscamos entender o quienes nos aproximamos al entender el pasado violento pasa por encima de lo que debería ser primero que es que las personas tienen que elaborar ese pasado violento situarse de una manera digamos un poco más tranquila frente a lo que ha ocurrido para que puedan narrarlo eso incluye la intervención eso incluye que las personas puedan sanar ¿no? con lo difícil que eso puede ser piense usted con una de las violaciones a los derechos humanos pues que son más complejas ¿no? que es la desaparición forzada ¿cómo usted trabaja la memoria ahí? la memoria y el olvido y el olvido también ahí de una persona que está esperando pese a que pasan los años que está esperando que su familiar aparezca nuevamente es muy difícil que eso se pueda elaborar en el tiempo y son de las comunidades que más intervienen sobre todo una madre que se va a quedar esperando el resto de su vida que aparezca nuevamente su hijo se apela también y eso sí es una una interrogación y también es un llamado a que las intervenciones tengan un enfoque de acción sin daño ¿no? las intervenciones de quienes están interesados en aportar a esta población y tener en cuenta que muchos de ellos ya han sido intervenidos de ciertas maneras ¿no? que muchos de sus relatos ya están compilados en algunos trabajos que muchos de sus que a veces no es necesario volver a preguntar ciertas cosas ¿no? sino a realizar trabajos más bien enfocados en garantizar cierto estado de bienestar para estas personas que realmente lo necesitan entonces digamos que en virtud de ello las comunidades a veces no requieren y lo han demostrado no requieren esta sobre intervención de agentes externos para tramitar sus 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 malestares su pasado ¿no? las comunidades por ejemplo de Tumaco hay unas unas expresiones hermosas de las cantoras de Tumaco que han hecho con su bagaje cultural ¿no? han retomado sus experiencias del conflicto su memoria y las han convertido en canción como una forma de de mantener su memoria y eso aparentemente tiene un efecto de elaboración que está más allá incluso de lo que uno pudiera llegar a hacer ¿no? porque es su acervo cultural y que les da un resorte de soporte ¿sí? desde donde construyen su memoria desde donde resisten incluso porque muchas de esas memorias son resistentes ¿no? muchas de esas memorias son demandantes del abandono estatal pese a sus condiciones de violencia demandan desde ahí y construyen formas que les permiten sostenerse ¿no? entonces es importante tener en cuenta como usted se da cuenta es toda una serie de aristas que se despliegan alrededor de la memoria de la construcción de memoria en donde están puestas en escena dos cosas las finalidades que tienen los intereses de gobierno que están orientados por la reparación y la experiencia de las víctimas si como son como dos grandes y son paradójicas porque es que uno va a los datos y son si uno piensa cuáles son los objetivos puntuales de reparación uno tendría que preguntarse porque muchas víctimas a pesar de la existencia de estas políticas que ya llevan un tiempo no se sienten reparadas puede que incluso muchas de ellas dicen bueno pues está lo material está porque hay diferentes tipos de reparación que le asisten a las víctimas no la reparación material pero en términos simbólicos es digamos de las de las cuestiones que parecen estar más en deuda y por supuesto tenemos que decir que el deber de memoria no implica la obligación de recordar para las víctimas de manera perpetua quienes tenemos el deber de recordar seríamos toda la población colombiana los que por una parte quienes estuvieron próximos a las experiencias del conflicto y quienes no y pues en Colombia sí podemos decir que a veces hay una sobreexposición uno podría pensar en medio sobre lo que pasa en el conflicto no a veces parecen los noticieros pues de un tiempo a esta parte parecen los noticieros notas que parecen de como de como decirlo de prensa roja por decirlo de alguna manera y pero eso no es la memoria del conflicto espérame que tú aquí has dicho muchas cosas muy interesantes que aquí nos da para hacer como tres programas solamente con lo que has dicho pero poniendo en la balanza los intereses del estado que no coinciden siempre con los intereses de las personas que han vivido el conflicto sobre todo en este caso las víctimas has hablado del deber del estado en diferencia o sea el deber de construir la memoria que tiene el estado ¿sí? la memoria de todo este conflicto que no obliga a las personas necesariamente a tener que recordar una y otra vez a las víctimas específicamente claro a recordar una y otra vez toda la violencia vivida esta digamos diferenciación que tú haces entre el deber del estado frente a la obligación de recordar lo violento de las víctimas ¿cómo es eso? tal vez desde el punto de vista ético ¿cómo haces tú esta diferencia entre el deber y la obligación en recordar y construir la memoria? ok pues mira es que eso no digamos que hay un autor particular que ha trabajado el asunto de la memoria desde una perspectiva filosófica Paul Ricker y él propone una cuestión que es importante ¿no? es una política de la justa memoria es decir él indica que pues no debe haber como una sobrecarga ¿no? de mucho de mucho recuerdo aquí y mucho olvido por el otro lado sino encontrar como un balance entre esas condiciones ¿verdad? por eso yo te hablaba que no hay que digamos que la idea no es que en tanto existe un deber de memoria que le corresponde al Estado las poblaciones estén obligadas perpetuamente a recordar tortura permanente como estar reviviendo el trauma porque tú sabes si lo ponemos en términos coloquiales nosotros si nosotros recordamos algo es porque está aunado al recuerdo un componente afectivo nosotros no recordamos algo a lo que no le ponemos a algún índice de afecto ¿sí? es decir o emoción o emoción sí en general en general si usted no tiene de hecho los recuerdos que usted conserva con mayor fortaleza son los que mayor carga afectiva tiene puede ser positiva puede ser negativa puede ser un recuerdo feliz puede ser un recuerdo triste ¿no? pero el componente afectivo está ahí en ese sentido si usted piensa este asunto de la política de la justa memoria lo que indica es que tiene que haber un límite al recuerdo cuando ya este recuerdo empieza a ser reiterativo ¿sí? cuando este y ese límite lo ponen incluso ya las mismas comunidades cuando dicen no más yo no quiero hablar de ese tema creo que ese tema ya no lo han preguntado n veces ¿sí? creo que ese ya es un índice de que es necesario repensar ¿no? cuál sería una política de la justa memoria para quienes intervienen en ese campo que no es fácil ¿no? no es fácil y por eso también hay que poner sobre la mesa el tema de que todos los procesos de construcción tienen que ser de abajo hacia arriba es decir desde las comunidades construidas y no construidas desde digamos el saber técnico ¿no? es decir por ejemplo yo construyo una una estrategia para hacer construcción de memoria con una comunidad voy allá y la implemento desde el saber universitario desde el saber académico desde el saber incluso que está dispuesto en el centro nacional en el centro nacional hay unas cajas de herramientas para la construcción de memoria histórica por ejemplo que sale de las experiencias con las comunidades pero que luego puede ser utilizado de esta manera ¿no? yo tomo esta caja la llevo a la comunidad y la intento implementar cuando debe ser al contrario ¿no? las comunidades son las que tendrían que expresar sus formas de construcción de memoria de acuerdo con su contexto sociocultural porque de esa forma no sé si yo creo que cuando yo intenté a ver yo la investigación que hice en Pasto estaba orientada más como a a a evidenciar justamente ¿no? los efectos de ciertas intervenciones en para las para las víctimas y ellos decían justamente eso ¿no? yo estoy de una señora me acuerdo puntualmente las preguntas son calcadas yo tengo que recordar siempre y darle los mismos datos de dónde desapareció mi hijo cómo desapareció incluso me sé qué emociones le causa qué efectos ha sufrido como un libreto correcto sí porque pues digamos que y ahí es donde las comunidades hacen resistencia claro por supuesto entonces y sería también y es para mí también como una falta de respeto pero es también es a todo lo que se ha vivido que ya es suficientemente doloroso y por ello como le digo las comunidades mismas se organizan pues tampoco hay que ver a las comunidades también como pasivos no ellos se organizan se organizan y hacen sus propias digamos formas de construir la memoria es es particularmente llamativo por ejemplo en el caso de Tumaco que son organizaciones de base quizás apoyadas con la comunidad eclesiástica quienes fundaron su casa de la memoria allá que aquí nota 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 al pie está por por cerrar por la falta de compromiso institucional y ahí está el deber del estado por ejemplo que fracasa que no llega ¿sí? en Pasto por ejemplo la casa de la memoria que existe pues no es una casa es una iniciativa de memoria que existe la bandera organizaciones no gubernamentales digamos organizaciones locales ¿sí? sin ánimo de lucro apoyados por organizaciones de víctimas y ahí digamos el brazo del estado tampoco es que esté muy presente digamos que hasta ahí es donde digamos podemos hacer esa podemos ver la división de la que tú me preguntas muy bien dice Lina Fernanda especialmente en este gobierno no ha habido avances significativos y dice seguidamente considero que tampoco quieren hablar más porque no ven que esa reconstrucción de la memoria genere transformaciones estructurales es necesario la elaboración o mitigación del daño pero el alcance debe trascender a cambios institucionales y estructurales pobreza inequidades injusticias y dice nuevamente Alex definitivamente es tan importante realizar intervenciones sin daño no por meros indicadores de cumplimiento esa comprensión psicológica debe ser implementada para no instrumentalizar gracias por su valiosa reflexión estamos en el programa lo que nos toca hablemos de psicología y hoy estamos hablando sobre la memoria los dueños de la memoria del conflicto las víctimas o el estado y para hablar de este tema tan polémico pues hemos invitado a Alejandro Riascos nosotros los esperamos después del siguiente de la siguiente pausa institucional la escuela de estadística de la universidad del valle informa que tiene abiertas las inscripciones para los programas académicos de maestría en estadística y especialización en estadística aplicada la maestría en estadística en su décima promoción está dirigida a profesionales de todas las áreas del conocimiento que desean fortalecer su capacidad y potencial de investigación y adquirir habilidades para la aplicación de métodos estadísticos avanzados en sus áreas profesionales la especialización en estadística aplicada en su décima cuarta promoción está dirigida a profesionales de diferentes áreas del conocimiento que requieran en su trabajo técnico administrativo de investigación o de enseñanza conocimiento sobre el adecuado uso de los métodos estadísticos como herramientas de soporte a la toma de decisiones inscripciones abiertas hasta el 10 de junio de 2022 página web admisiones.univalle.edu.co teléfono 321-2100 extensión 7003 permanecer en la excelencia es el reto constante de la Universidad del Valle por eso estamos listos para renovar la acreditación institucional que nos permita seguir entre las primeras universidades del país ofreciendo mayores posibilidades de internacionalización investigación y empleabilidad a estudiantes egresados y docentes vamos a lograrla Univalle es calidad el departamento de geografía ofrece la maestría en geografía en dos líneas gestión del territorio y educación geográfica cuenta con una sólida planta profesional y cuatro grupos de investigación clasificados por conciencias y la universidad del valle está dirigida a geógrafos educadores y otros profesionales cuyo campo de práctica e interés de estudio sea la espacialidad humana y de los fenómenos socioambientales inscripciones abiertas hasta el 7 de junio de 2022 mayor información en el correo electrónico maestría.geografía arroba correounivalle.edu.co o en el whatsapp 315-434-7673 maestría en geografía única en el suroccidente colombiano Usted tiene una cita con su territorio Sintonice País con Memoria el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano Escúchalo en Univalle Estéreo los domingos a las 7 de la mañana Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento desarrollo y la integración de las emisoras universitarias 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional divulgamos el conocimiento académico la cultura y proyectos de impacto social servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada Red de Radio Universitaria de Colombia adaptándonos a la nueva realidad mayor información radiouniversitaria.org conéctate conéctate tu frecuencia directa emisora.univalle.edu.co lo que nos toca hablemos de psicología un nuevo espacio en Univalle Estéreo creado por la facultad de psicología de la Universidad del Valle invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas hola soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad lo que nos toca hablemos de psicología todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM muy bien muchísimas gracias a todos los oyentes por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM estamos en el programa lo que nos toca hablemos de psicología y hoy estamos hablando sobre el conflicto la memoria del conflicto los dueños de la memoria del conflicto las víctimas o el Estado también quiero agradecer a las personas que continúan en la sintonía a través del Facebook Live de la Universidad del Valle David ¿qué tal te parece si haces como un resumen corto para las personas que no estuvieron en la primera parte del programa? Bueno vamos a iniciar porque todos tenemos el derecho y el deber a elaborar lo que ha pasado en el conflicto armado interno en nuestro país como sociedad tenemos ese deber también de elaborarlo y de recordarlo y de preservar esa memoria pero no podemos ser ¿cierto? ingenuos sobre la manera como recordamos a veces bajo unas plantillas que son superpuestas una y otra vez haciendo el recuerdo un recuerdo perpetuo que no permite elaborar sino que como lo acabo de mencionar hace que el dolor que la tragedia que el conflicto vuelva a aparecer una y otra vez para generar dolor y no la posibilidad de transformar lo que ha sucedido en opciones nuevas de vida y esa capacidad muchas veces no depende de las comunidades sino que depende de las instituciones que también están ahí con los intereses particulares dependiendo del momento en que nos encontramos dependiendo de los gobiernos dependiendo de las personas que lideran los procesos en los centros nacionales de memoria histórica etcétera y ahí como sociedad nos encontramos también sin ser ingenuo vuelvo a repetirlo que hay unos intereses académicos de querer comprender y entender todo lo que está pasando y aquí antes de volver cierto con todos al aire hablaba ahorita y les comentaba con ustedes y hablamos todos y decía también hay que llevar la responsabilidad sobre los que hacen el estudio sobre los que están pendientes de comprender lo que está pasando como fenómeno de estudio y es que a veces los académicos tienen ese afán increíble de llenar la realidad de conceptos y después de transformar esos conceptos imaginarios en realidades pero que no le pertenecen a las comunidades y es ahí donde el conflicto se vuelve objeto de estudio la víctima se vuelve objeto de estudio y dejamos de ver a los sujetos con unas implicaciones enormes ya que como lo mencionábamos ahorita era fundamental entender que hay que recordar pero que también hay que aprender a elaborar no solamente con las plantillas del estado sino también ante todo habría que decirlo más bien con las plantillas con las herramientas con las palabras con las estructuras que tiene cada comunidad muy bien saludar a las personas que nos están viendo en este momento en el facebook live de la universidad María Jimena López Shirley Santa Alejandro Díaz Julio Suárez solo por necesidad nos saluda también Dana López nos saluda bueno Alejandro Díaz dice muchas gracias y hace que le gusta mucho el programa muchísimas gracias y bueno vamos un poco sobre lo que tú nos decías Alejandro en la primera parte del programa y también lo dijo ahora un poco David tú digamos que apuestas desde un enfoque crítico reconociendo como toda la importancia de esta construcción de la memoria histórica que le ha dado las voces a las víctimas que es algo que digamos que es un avance que no se puede desconocer pero tú hablabas de una política de la justa memoria un balance entre la memoria y el olvido dime cómo cuál es desde el punto de vista psicológico cuáles son las implicaciones para una persona que ha pasado por situaciones de violencia digamos en el contexto del conflicto colombiano recordar una y otra vez una y otra vez cuáles son las implicaciones psicológicas para esa persona pues varias pero digamos que una puntual el sufrimiento constante digamos que a ver si nosotros lo pensamos en términos de la experiencia personal quizás todos hemos atravesado por experiencias que nos causan dolor y las cuales recordamos a veces y todavía nos causan dolor pero no podemos decir que todo el tiempo nos acompañan sino que con el pasar del tiempo se va volviendo un poco más lejano eso vamos a ponerlo en contexto más adelante con el tema de las víctimas pero si nosotros nos ponemos en el lugar de ellas y nos es llamado cada vez que nos preguntan que nos conversan nos es llamado ese recuerdo piensa en alguien que está entusado por ejemplo y que todo el mundo está ay venga y cómo está usted con ese tema y venga cómo está usted con esto y se lo encuentran por ahí mire usted terminó con su pared entonces todo el tiempo está en eso entonces el dolor va a ser reverberante y justamente lo que se hace muchas veces en las intervenciones es nuevamente como tocar la herida a veces intacto de estas personas que son compelidas a recordar y ahí por ejemplo cuando David decía que las víctimas se vuelven objetos de investigación pues a veces vamos a decirlo esto no es del 100% de las intervenciones o de las investigaciones pero están aquellas que van preguntan lo que les es suficiente para su investigación y se retiran es decir dejan a la persona con los efectos y los afectos que vuelven con el recuerdo y se retiran entonces pues digamos que hay unas implicaciones éticas para quienes estamos en este campo y es tener en cuenta que todo este asunto de la revivicencia de los hechos traumáticos pues trae consigo dolor y lo que se debe apostar es por justamente evitar la revictimización porque esos son escenarios de revictimización cuando permanecen cuando alguien va interviene toca a toda una comunidad que le entrega su narrativa y se va sin ninguna consecuencia pues estamos dejando nuevamente digamos esos efectos en lo vivo por decir de alguna manera entonces esas intervenciones que reviven todo este dolor tendrían que estar acompañadas por profesionales de la psicología claro eso sería lo ideal vamos a decirlo hay varios indicadores incluso estatales que muestran que el tema de la salud mental para las víctimas es un tema todavía en deuda es un tema que hace falta todavía muchos esfuerzos como para lograr trabajar y mitigar desde el saber psicológico desde el saber clínico de la psicología incluso los efectos del conflicto y no basta con las intervenciones de las EPS ya sabemos que esas intervenciones son bien complicadas los profesionales de psicología están en un lugar bien complicado bien difícil y tienen que hacer lo que pueden en 15 o 20 minutos incluso Alejandro Díaz dice así es no podemos seguir recordando solo desde el dolor sí correcto y justamente fíjese que las prácticas de las propias comunidades son resistentes a eso y recuerdan por ejemplo vuelvo lo pueden buscar pueden buscar en YouTube están las canciones de las cantoras de Tumaco y de otras cantoras que pues traen todas las costumbres de las comunidades afrodescendientes pueden buscar las como ellas hacen a veces tramitan el dolor con su alegría y con su canto desde otras formas que son incluso positividades de sus comunidades que tienen otras herramientas que a veces no se ponen en juego en el tema de tratar lo traumático me parece que el arte es una forma de tratar lo traumático me parece que muchas comunidades tienen las herramientas para eso incluso los trabajos comunitarios hay una población próxima a la capital nariñense Santa Bárbara en la cual la reconstrucción de su casa comunal significó una forma de reconstruir su propio tejido social y de tramitar esas heridas del pasado y no requirieron una intervención digamos de agentes externos entonces los profesionales estamos también en el deber de reconocer esa potencia de las comunidades esa potencia de sus prácticas para tramitar los eventos violentos del pasado y por eso nuevamente insisto en que estas investigaciones o intervenciones deben hacerse desde ellos desde las comunidades que ellos se sientan reflejados y que pueda haber justamente no un trabajo de pregunta incisiva no un trabajo de tocar el punto neurálgico o traumático del recuerdo sino que sean las víctimas que se permitan abrir y en ese proceso puedan hacer justamente una elaboración del pasado que es un proceso totalmente diferente y en coherencia con esto que tú nos estás diciendo ¿cómo hiciste tu intervención en tu proyecto de investigación? digamos justamente yo no he ido a las comunidades a hacer preguntas yo he tomado por ejemplo los textos de las canciones que están ahí por ejemplo no tengo que recurrir directamente a la comunidad para preguntar ¿qué pasó? sino mirar ese efecto como el arte performa el recuerdo por ejemplo y eso ya da cuenta de los intereses de una comunidad de lo que puede decir una comunidad a partir de una elaboración propia pero también he atendido por ejemplo a mirar cómo es que emerge un gobierno de la memoria desde las políticas estatales y poner en conjunción eso se trata vuelvo y repito de un enfoque crítico que no busca como señalar elementos o de criticar por criticar sino más bien es un enfoque crítico desde la comprensión del funcionamiento de lo que se puede denominar el gobierno de la memoria creo que eso es lo que debemos hacer digamos intentar aproximarnos de maneras éticas responsables a los campos que intentamos interrogar entender y que posteriormente pues espero eso tenga algún impacto en la medida que eso pueda darse a conocer a las comunidades que puedan mirar cómo ellos se organizan cómo entender incluso que pueden existir disputas de la memoria entre ellos mismos sí porque las comunidades como tú decías no son agentes pasivos sino que también participan correcto y construir un relato que sea común a todos y que todos estén de acuerdo pues no es un proceso digamos realmente sencillo eso tiene sus propias dinámicas y eso es lo que me interesa entender es interesante ver cómo entre las comunidades también puede haber conflictos para definir o para configurar esa memoria porque cada cual cada comunidad si cada individuo lo vive de manera diferente colectivamente es igual es igual y también hay que entender que las víctimas están afectadas por lo que nos afecta a todos los seres humanos más allá de su condición de víctimas y hemos conocido procesos dolorosos a veces donde las víctimas se convierten en victimarias de sus propios de sus propias comunidades que de pronto vuelvo y repito esto no es el 100% pero hay algunos casos y hay que reconocer que la víctima tiene esa categoría pero es un sujeto es un sujeto y en ese sentido también está está atravesado por lo que nos atraviesa a todos y Constanza Whitman espero haberlo pronunciado remotamente bien varias veces se ha conectado con nosotros un saludo desde aquí desde Univalle Estéreo y ella dice buenos días gracias por este conversatorio de un tema tan importante podría precisar un poco más el beneficio de construcción de memoria histórica en el proceso de duelo que a su vez viven las víctimas menos mal nos quedan tres minutos ok la alcance a leer adelante pues si uno piensa justamente que una persona está atravesando un proceso de duelo que esa persona es víctima digamos que incluso lo que está ocurriendo en el momento con la unidad de personas dadas por desaparecidas que están encontrando a las personas que en algún momento a sus familiares que se aparecieron en medio del conflicto ellos apenas están digamos logrando establecer el proceso de duelo con el acto funerario como el acto simbólico importante de enterrar el cuerpo y de poder ahora sí empezar un duelo pues es importante en primera instancia para mí sería aproximarse éticamente a las poblaciones sino no en un momento como tan trascendental sino que puede hacerse un acompañamiento de elaboración en principio y que permita ello posteriormente comprender cuáles fueron los procesos comprometidos sociales históricos contextuales en el que estuvo inmerso sin digamos ser recalcitrante en el recuerdo creo que eso es eso es importante eso es importante y permitir y permitir realmente que quienes tengan la voz quienes comanden digamos la lógica narrativa sean las víctimas muy bien muchísimas gracias Alejandro nos acompañó Alejandro Riascos en el desarrollo de esta temática muchísimas gracias a los oyentes gracias David gracias a toda la comunidad digital que nos acompañó durante el desarrollo también de esta temática Alejandro aboga por una política de la justa memoria un balance entre la memoria y el olvido y en un proceso en el cual se respeten las comunidades la participación de las comunidades una aproximación de una manera ética y responsable nosotros los esperamos en un próximo programa aquí en lo que nos toca hablemos de psicología muchísimas gracias a todos un saludo muchas gracias lo que nos toca hablemos de psicología un nuevo espacio en Univalle Estéreo creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas hola soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad lo que nos toca hablemos de psicología todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM